El príncipe Harry de Inglaterra, que ya ha sufrido incluso, podríamos decir, que una amenaza frontal por parte del presidenciable Donald Trump, video recomendado si no lo han visto todavía, en torno a su eventual deportación de los Estados Unidos por haber mentido en su declaración migratoria en primera instancia, ahora está involucrado en un problema mucho, muchísimo mayor. Estamos hablando de uno de los crímenes más horrendos de los que pueden imaginarse y, por supuesto, que salpica, ya con la amistad de su padre el rey Carlos y Jimmy Savile, o de Jeffrey Epstein y de su tío Andrew, al resto de la familia Windsor. Saben de lo que estoy hablando. Y es que, señores, la realeza británica no levanta cabeza. Hace pocos días nos enteramos de que la princesa Kate Middleton, de 42 años, padece cáncer, enfermedad que también aqueja al rey Carlos III. Y todo apunta a que 2024 se configura como un nuevo año maldito para la aristocracia. La aristocracia londinense. Por estas horas, el ex duque, Harry, se encuentra arrinconado por un escándalo carnal que incluye comercio de criaturas. Todo esto de la mano del rapero neoyorquino John Combs, más conocido por su nombre artístico Puff Deidy. Y así lo han constatado agentes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, luego de registrar palmo a palmo las casas del cantante en Miami y en Los Ángeles. Puff Deidy, cuya carrera pasó de estrella del hip-hop a magnate de un auténtico imperio corporativo, Bad Boy Entertainment, enfrenta desde hace meses una ola de denuncias por contacto inapropiado, violencia y lo que más preocupa al palacio de Buckingham, montar una auténtica red de tráfico de lo que ya saben. ¿Cuál es el papel del hijo menor del rey Carlos en el escándalo? Bueno, te lo contaremos en breve. Así que dale like a este video y sin más preámbulo, comenzamos. En julio de 2007, Harry y su hermano William, el heredero del trono, el marido de Kate, cierto pronto haremos un documental de Kate, conocieron a Deidy en una fiesta organizada para agradecer a los participantes del concierto para Diana, un evento que conmemoraba el décimo aniversario de la muerte de Lady Di, su madre, y que fue celebrado en el Estadio Wembley. El artista y los príncipes se cayeron muy bien mutuamente. Luego de tomar unas copas, el momento fue inmortalizado por las cámaras. Las imágenes exhiben a un Harry ya borracho, posando como si fuera el tío contento de la Navidad, junto a nuestro hombre Didi, entre comillas, y Kanye West. Es el único encuentro público del cual se tiene registro, y hasta ahora se desconocía si mantuvieron contacto después de aquella fiesta. Bueno, hoy ya sabemos positivamente que sí, y no por las mejores razones. Desde noviembre, Didi comenzó a ser asediado por demandas civiles que lo acusan de graves delitos carnales. La primera piedra la arrojó su exnovia, la cantante Cassandra Ventura, también conocida como Cassie, pero acusó de forzarla a mantener relaciones con trabajadores sexuales masculinos. Un día después, los examantes llegaron a un acuerdo en términos amistosos, o mejor dicho, onerosos. Pero el caso no hizo más que destapar la olla, y en pocas semanas llovieron tres nuevas demandas contra el rapero. La psicóloga Joy Dickerson acusa a Didi de haberla drogado en el baño del restaurante Wells en Harlem en 1991, cuando era una estudiante universitaria. Según Joy, el rapero se aprovechó de ella, filmó el ataque, y luego distribuyó las imágenes en portales pornográficos a lo largo de la década del 90. Altamente indemostrable, pero bueno, no goza de la mejor reputación dado a los precedentes. Otra presunta víctima fue una mujer llamada Lisa Garner, que acusa a Combs con cargos similares y de haberla asfixiado con tanta fuerza que llegó a generar un desmayo. Por último, una mujer anónima afirmó que Didi y dos hombres, incluido Harvey Pierre, expresidente del sello Bad Boy, se aprovecharon de ella en manada en grupo en 2003 cuando tenía apenas 16 años. Como vemos, hay un hilo común, y es que el rapero es un ser bastante cuestionable en su trato con otras personas, con una tendencia a aprovecharse de las edades más vulnerables. Pero no es el relato de una mujer, sino el de un hombre, el que más lo compromete. Se trata del productor y guitarrista Rodney Lil Rod Jones. Jones, que trabajó para Didi desde septiembre de 2022 a noviembre de 2023, presentó el último 26 de febrero de este año un documento fiscal de 73 páginas con informaciones que erizan la piel. El productor describe haber sido sometido a manoseos, y cito, constantes tocamientos no solicitados donde no da el sol. También agrega que fue drogado en una fiesta en febrero de 2023, y que despertó completamente desnudo y mareado en la cama con coms junto a dos prostitutas. Pero aquí la cosa se pone más espesa. En los documentos judiciales a los que el New York Post tuvo acceso esta semana, Jones nombra específicamente al príncipe Harry como un afiliado o aliado clave del músico diabólico. Como oyen, según el productor, Didi utilizó su conexión con el ex duque de Sussex y con otras grandes estrellas de la farándula para organizar auténticas orgías al estilo Jeffrey. Según los documentos, los invitados acudían a estas perversas celebraciones con el objetivo de, cita literal, tener acceso a celebridades como atletas famosos, figuras políticas, artistas, músicos y dignatarios internacionales como el príncipe Harry, emblema de Gran Bretaña. Esto está redactado así tal y como se los leo en la foja que obra en tribunales. A las fiestas asistían mujeres menores de edad y Jones asegura haber visto como la estrella de hip hop les colocaba droga en sus bebidas mientras conversaba meramente con el pelirrojo. Según el portal Sly News, un vecino que asegura vivir justo al lado de Didi confirma las sospechas, alegando que autobuses llenos de criaturas llegaban con frecuencia a la propiedad en mitad de la noche. Y esto, por supuesto, lo comentamos por su estricto valor periodístico informativo. El pasado 24 de marzo, los agentes federales allanaron las mansiones de Combs tanto en Los Ángeles como en Miami. Las cámaras Fox 11 captaron el momento en que las fuerzas del orden irrumpieron la propiedad blandiendo sus pistolas. Durante la redada confiscaron ordenadores y dispositivos, revolvieron los armarios e incluso detuvieron algunas personas, incluidos los hijos del rapero Justin y King. ¿Qué hacía Didi mientras tanto? Bueno, pues salía de los Estados Unidos en su jet privado, un Gulfstream G-550 valorado en 30 millones de dólares. El seguimiento de su vuelo muestra que el rapero sobrevoló el Caribe, pasando muy de cerca por las islas Little St. James y Little St. John. Sí, no es broma. Se trata de la conocida isla de los ped... que pertenecía al infame tratante Jeff... Todo un símbolo. Así que ahí vamos otra vez. La sombra de Epstein cae sobre los Windsor como una maldición recurrente, y el caso de Harry parece un revival de lo que vivió el príncipe Andrés, su tío, íntimo amigo del proxeneta. En 2019, Andrew debió renunciar a su vida pública, luego de que Virginia Giuffre, una de las víctimas de Jeffrey, afirmase que le habían obligado a mantener relaciones con él cuando era menor. Dos años y medio más tarde, el Palacio de Buckingham le retiró todos los títulos militares y patrocinios reales y perdió el tratamiento de Royal Highness, Alteza Real. Ahora un delito similar o peor podría caer sobre la espalda de Harry, terminando de aplastarlo, puesto que él, a diferencia de los demás, ya estaba, cada día, más solo. Los invito a compartir el informe de hoy en todas sus redes y grupos, WhatsApp, Twitter, Facebook, Telegram, etc. y a contribuir en patreon.com barra nicolás moraz para que nuestro trabajo periodístico, independiente e indomable, siga siendo posible. Lo será gracias a ti. Quienes nos apoyen desde 5 dólares mensuales tienen acceso a contenido exclusivo para mecenas. También desde 25 hay acceso a todo tipo de clases exclusivas de la Academia Libertaria, una plataforma educativa que yo dirigí con los mejores profesores libertarios en lengua castellana. Es para patrocinar o publicitar su empresa en el canal. patreon.com barra nicolás moraz y por supuesto pueden apoyarnos también desde la opción unirse a YouTube, Bitcoin o los enlaces de mercado pago que figuran en la descripción del video y en el comentario fijado. Atentos al documental de Kate y a todas las bombas que estaremos lanzando en los próximos días. Y sin más que decir, estimados amigos, me despido. Hasta una próxima ocasión. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra nicolás moraz.